Y pese a la insistencia de los reclamos que realizan muchos integrantes de la coalición de gobierno, la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, aún no decide qué postura tomar en cuanto al plebiscito de la reforma de la seguridad social. Cose llamó a no apurarse para tomar una decisión. No, no porque... varias cosas sobre este tema. Ahora la Corte las tiene que contar, se verá si llegan o no, y ahí se va a abrir un proceso de discusión, cuando la Corte las ratifique o lo rectifique, ahí se abrirá un proceso de discusión y en ese proceso yo participaré. Sí me gustaría algunos mensajes compartir, si fuera posible. Creo que, como Frente Amplista voy a decirlo, creo que en lo que tenemos unanimidad los Frente Amplistas en que la situación actual del sistema de seguridad social es mala, que la ley es mala y esa unanimidad nos tiene que unir. Creo que se va a abrir nuevamente un proceso de discusión después que la Corte haga el conteo y participaré como Frente Amplista y como Frente Amplista me atendré a lo que el Frente Amplio decida. Voy a participar como una más en las discusiones que vengan. Pero creo que siempre tenemos que recordar las unanimidades que tenemos. Esta reforma es mala. En el programa está escrito que habrá un llamado al diálogo social, pase lo que pase, y eso es lo que va a suceder. O sea, estamos dando una certeza, ¿verdad? Y no creo que nos tengamos que apresurar. Y de inmediato nos vamos hasta la sede de SUMAR, la sede de la precandidata Laura Raffo, porque se está realizando la presentación de propuestas vinculadas a la salud. Escuchamos a Juan Gil, el asesor, en esta materia. Estamos en un punto de inflexión donde evidentemente eso estresó y siguió estresando al sistema y por eso es que hoy tenemos que verdaderamente ponerle un foco muy importante a eso, porque de esa forma, si no, no vamos a poder solucionar. Entonces, justamente la idea es implementar las medidas necesarias para que se logre ir hacia acortar esos tiempos de espera, que la gente logre tener mejores accesos y la distribución a nivel de territorio. ¿Raffo, se va a dar prioridad en lo que tiene que ver al acceso a áreas de salud mental? Por supuesto, es uno de los capítulos más importantes. La pandemia dejó también una epidemia en cuestiones de salud mental, por lo tanto, el equipo ha trabajado en que se acorten los tiempos de espera y haya una mayor disponibilidad de psiquiatras y de psicólogos. ¿Qué le pasa hoy a un uruguayo cuando necesita ser atendido en salud mental? Primero pasa por un médico general. El médico general le da pase al psiquiatra. El psiquiatra le da pase a un psicólogo. Y por lo tanto, se insumen muchos meses y el uruguayo termina sin acceder a esa atención tan necesaria. Este gobierno ya dio un refuerzo muy grande en salud mental. Tenemos que seguir profundizando. ¿Qué opinión tiene de las últimas encuestas? La última cifra, concretamente, que marca que creció 20 puntos en los últimos dos meses. Se acerca Delgado, pero Delgado sigue teniendo más de la mitad de la intención de voto. Bueno, es una noticia muy positiva para todos nosotros. Un crecimiento de 20 puntos en solo tres meses. Lo que muestra es que estamos haciendo el trabajo que la gente pide. Recorriendo el país, presentando propuestas que le dan solución a los problemas de la gente. Y estando muy cercanos a cada uno de los uruguayos. Con un equipo nuevo que busca renovar el partido nacional. Y que busca asegurar esta segunda ola de transformaciones. Así que muy satisfechos con el trabajo. Y a seguir con toda. Ya nos escribían desde todas partes del país. Mostrando que lo que hay que poner ahora es toda la carne en el asador. La decisión de Sartori de acompañar a Delgado, finalmente, ¿tiene alguna opinión? Le consulto también porque cuando Vergara se bajó de su precandidatura, se habló de una polarización en el frente amplio. ¿Se está dando lo mismo en el partido nacional? Bueno, es cierto que al ser menos candidato se va polarizando la interna. Y por lo tanto, para nosotros es un gran desafío seguir dando respuesta a lo que los uruguayos nos piden. Nosotros no nos podemos alejar de lo que es nuestra esencia, nuestra identidad. Que es estar cerca de la gente, solucionar sus problemas, hacer política de esa manera. Con un gran equipo técnico también, que en función de los problemas que plantea la gente, arma sus propuestas. Tenemos 110 páginas escritas de propuestas. Estamos haciendo una campaña de propuestas porque creemos que eso es lo que valora el uruguayo. Así que en ese rumbo seguiremos con un nuevo equipo que busca un nuevo liderazgo en el partido nacional. Bien, muchísimas gracias, Matías. Obviamente, como siempre, les decimos cuando estamos con Móviles en Vivo, lo fundamental de todo este evento, y obviamente de las declaraciones de la precandidata por el partido nacional, Laura Raffo, lo tendrán ustedes en resumen en el central de VTV Noticias en la jornada de hoy. Ahora vamos a seguir sin ningún tipo de dudas. Yo diría que con la noticia, ya no a nivel político, ¿no? Es político y humano, fundamentalmente, más impactante que ha tenido sin ninguna duda esta semana, que fue el anuncio realizado en el día de ayer en conferencia de prensa sobre su estado de salud del expresidente José Mujica. Esto generó muchas repercusiones a nivel político en nuestro país. Tras conocerse que al expresidente José Mujica se le diagnosticó un tumor, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comunicó telefónicamente con el exmandatario para ponerse a las órdenes. El precandidato del Frente Amplio, Yaman Duorzi, dijo que la noticia los hace redoblar el esfuerzo y comprometerse más que nunca a ganar las próximas elecciones. Creo que es una invitación a todos los que estamos a redoblar los esfuerzos, fundamentalmente por lo que él siempre nos ha marcado y por lo que otros también lo han hecho, que es pelear para tener un país mejor. Nos va a costar asimilarlo. En tanto, Carolina Cose explicó que se comunicó con el expresidente para decirle que lo quería. La ciencia ha avanzado y, bueno, estuvimos hablando un poco de eso, de no apurarse y, bueno, conversé un rato con él, que fue lo que me surgió inmediatamente, la necesidad de llamarlo y decirle que lo quería, que fue lo que hice. Pero también líderes de todos los partidos políticos enviaron distintos mensajes al exmandatario. Julio María Sanguinetti le envió saludos al colega Mujica, Nuestra Amistad y Esperanza, escribió en X. En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, le hizo llegar a Mujica un saludo solidario y su deseo de recuperación, además de expresar su pena por la enfermedad que lo aqueja. El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo que disfrute de ese bruto yondir que tanto le envidio, que corte la alfalfa que me comentó plantó el año pasado y agregó que siga peleando por sus ideas, que no se me caiga, que siga siendo un adversario duro y un colega en el amor a la naturaleza. Y también diversos líderes internacionales se manifestaron tras conocerse el estado de salud de Mujica. La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, dijo esta mañana me comuniqué con Pepe ni bien conocí la noticia sobre su enfermedad. Conversé con él y con Lucía para transmitirle mi cariño y darle fuerzas. Estoy segura que ese cariño es un sentimiento compartido por el pueblo argentino y culminó señalando fuerza a Pepe. También el expresidente boliviano Evo Morales señaló está seguro de que Mujica logrará vencer esta nueva batalla contra la enfermedad. Respetamos su larga trayectoria política y sus aportes a la integración latinoamericana. En tanto, el actual presidente Luis Arce mandó sus propias muestras de respaldo a Mujica. Toda nuestra solidaridad y fuerza revolucionaria a nuestro hermano Pepe Mujica, un gran líder por la patria grande. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su respaldo al exmandatario y dijo esta noticia nos duele mucho, que se recupere pronto y bien, un abrazo grande. El presidente de Brasil, Luis Enacio Lula da Silva, compartió una foto suya al lado de Mujica y agregó al hermano Mujica mi admiración y solidaridad. Eres un farol en la lucha por un mundo mejor. Siempre estuvimos juntos en los momentos buenos y en los difíciles, agregó Lula. La vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo Solanda Díaz dijo, consternada con las noticias que llegan desde Uruguay y la salud de mi querido Pepe Mujica. La presidenta de la Sociedad Oncológica del Uruguay, Laura Vera, explicó a VTV Noticias de qué se trata exactamente el cáncer de esófago. Es este tumor maligno, para empezar, que se produce en un tubo digestivo alto, ¿verdad? El esófago está dentro de las primeras porciones del tubo digestivo. Es cuando uno traga el alimento, pasa por el esófago antes de llegar al estómago, ¿verdad? Está localizado allí y es una tumoración maligna que se desarrolla a ese nivel. En realidad hay varios tipos de tumores de esófago y depende mucho de qué localización tenga. Así que es muy difícil compararlo en esos términos sin conocer detalles, ¿verdad? Nosotros no conocemos los detalles de la enfermedad. Así que podemos decir en términos generales que hay diferentes tipos y diferentes tipos de agresividades. ¿Se podría decir que es más agresivo más allá de no tener el diagnóstico completo, pero es más agresivo con otro tipo de cáncer, por ejemplo? Es difícil hacer una afirmación de esa naturaleza, ¿verdad? Porque puede haber otro tipo de cáncer que también son más o menos agresivos dependiendo de determinados factores. Entonces esas comparaciones no podemos hacerlas en este momento sin información. ¿Tiene cura? Bueno, depende del estadio, ¿verdad? Un esfuerzo de diagnóstico. La especialista también explicó qué tan mortal es este tipo de cáncer y qué prevenciones se pueden tomar. No es de los tumores más frecuentes, ¿verdad? Hay, hay un... Dentro de los tumores de tubo digestivo no es de los más frecuentes tampoco, es más frecuente el tumor de estómago y obviamente mucho más frecuente el tumor de colon. Pero tenemos una cantidad de casos allí interesante, anual. Está publicado en Latras de Incidencia, ¿verdad? Del Registro Nacional de Cáncer en el quinquenio 2012-2016 hubieron 820 casos. Es un número indicativo nada más. ¿Y en cuanto a la letalidad, por ejemplo? Y bueno, es un tumor que fuera de los... de los estadios de control, de mayor control, que son los estadios localizados, es un tumor que sí que tiene una alta letalidad. Este no es uno de los tumores prevenibles, ¿verdad? Esto no es cáncer de mama o cáncer de cuello útero, ¿verdad? Que tenemos mecanismos de screening que se llaman para detectar a tiempo, digamos, o antes de que se detecte la enfermedad maligna, detectarlo cuando hay una enfermedad premaligna. Esto no es ese caso. Estos son tumores que se desarrollan y que en definitiva se diagnostican ante síntomas, ¿verdad? Y bueno, el consejo más importante de la población que ante cualquier trastorno en la dilución consulte inmediatamente a su médico.